algo aquí, porque está hablando Juan, está diciendo de que en sí que función tiene el mar, la prepalabra, la definición de la palabra abismo tiene que ver con el mundo del mar, el abismo es el mundo de abajo sin fondo, esa parte del mundo que el Eloquín creado domina sin habitar en él, que es lo que habla Génesis 1.1 y el mundo de los muertos, que se designa también a las honduras del océano. Y ahí podemos decir que es muerte, estar muerto literalmente bíblicamente No, porque la Torah nos da varias definiciones, separación, pero la separación es muerte. Exacto, tan es así que cuando Moshe, cuando entrega los, he aquí, les entrego el, hay que hay dos caminos, ustedes deciden, de vida o qué, que también sería sufrimiento, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y ahí empezamos a acumular, a sacar los símbolos, que es una de las partes del, de dónde vamos a sacar el símbolo. Perdón que me meta otra vez, pero yo encontré más cosas con la teología griega, la mitología y parte de los egipcios que en la misma Torah, o sea... Oh, sí, 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 sí. Acuérdate que ya existía una portora egipcia, que es la que traía el trasfondo, traía Moshe, él estudió en Egipto, tal vez así que, ¿cómo se llama el hijo de Noé? Según la cronología histórica y todo esto, ¿Jafet? ¿Jafet ¿Jafet? 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 ¿Jafet dice que fue el que, bueno, está hablando de, no tengo comprobado, dice que fue el que salvó las Egipto y bueno, no. Ok, entonces ese trasfondo traía Moshe, esa escuela. Entonces, tienen otra aplicación, tal vez así que mira, cuando decimos Torah, en hebreo, en hebreo, en hebreo, ¿qué diría al revés? Tarot. Tarot. Y el tarot, la baja de tarot tiene 22 cartas. ¿Y cuántas son las letras hebreas? 22. Todo es parecido. Ok, tal vez así que cuando veamos, bueno, no veamos, si se estudia un poquito de las, de, ¿cómo se llama el libro? Es de las escrituras de Nínive, las tablillas de arcilla. Hay poemas que si tú los estás leyendo, vas a pensar que es un salmo bíblico. Esa era la estructura con la cual fueron escritas. Ok, pero bueno, vamos a ver, ok, antes de entrar a lo que es el rapto, la pregunta sería, ¿qué es el rapto? ¿Cuál es la idea del rapto? O si existe la palabra rapto en la escritura, en la original. No existe. No existe. O en mi traducción. No existe. Es un concepto. Es un concepto de arrebatamiento. Sería mejor una palabra arrebatamiento. Ahora, ¿de qué trata el arrebatamiento? De que vamos a ser sacados de acá, nos vamos a rendir en las nubes con él y nos va a liberar. Hay mucho que hablar del rapto. Me hubiera gustado que por ejemplo los que ya tienen, ¿te acuerdas de algún concepto de rapto? Sí, de hecho la cristiandad lo define partiendo de Mateo 24.30. Dice que el Ben Adán vendrá en las nubes, es lo que cuenta también texalonicenses. Y la perspectiva es verlo venir en las nubes. Ya hay muchos símbolos ya que comprendemos que es nube. Ah, ¿qué? Ahí todavía no quiero entrar. Ahí todavía no quiero entrar. Porque ya los que estamos con los rapinos ya tenemos una idea de lo que es nube. Por supuesto. Ya, 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 nosotros podemos decir tajantemente, no. Entonces el concepto es que, que viene con sus millares de ángeles y que el que es justo, este santo, será arrebatado en un abrir y cerrar de ojos. Y se han hecho películas y se han hecho pues algunos. El chiste es que nos vamos a sacar de acá. ¿No vamos a pasar? La tribulación. No, la tribulación. Ese es otro problema grandísimo que también toca. ¿Cuándo va a ser? Exacto. Dentro de ese concepto, este, hay grupos cristianos, y cuando hablo de cristianos, católicos todos, ok, que dicen que no va a haber, como dijimos hace ocho días, unos que va a ser antes de la tribulación, otros a la mitad de la tribulación, y otros después de la tribulación. Esa es la idea. Ahora la pregunta es, ¿estarán bien nada más que a lo mejor mal aplicado? Porque nada más se toma el Nuevo Testamento, de la escritura de aquí, que realmente fue, ya me leí un poquito, en 1830, que sale la idea del rambo. Si tomáramos literal las cosas, nos encontraríamos con una, con un problema de contradicción cuando Yahshua dice, y será como los días de Noé. Porque se estaban dando en casamiento, dice, y casándose, cuando vino el diluvio y se lo llevó a todos. Ahora, si ponemos literal las cosas. Aquí dice que el rapto va a levantar a las personas, pero Yahshua dice que los que estaban haciendo tales cosas, vino el diluvio y se lo llevó. ¿A quiénes se llevó? A los que estaban envueltos en esta actividad, en ese sistema. Ahora, ¿a quiénes se espera que lleve el rapto? Es lo opuesto. Entonces, hay una contradicción ahí. Entonces, ¿quiénes quedaron en el diluvio? No fueron raptados. Fueron guardados para quedar. Y si leemos ese pasaje, vamos a encontrar versos muy interesantes. Por ejemplo, yo me preguntaba, el matrimonio para, en ese caso, hablando de Yahshua, dice, pero vamos a leerlo, vamos a leerlo, y creo que está en el verso 30, donde dice que se daban en casamiento. La pregunta es, ¿es malo casarse? El problema es que no está hablando de este matrimonio social. Está hablando de relaciones de almas y deidades. ¿Ok? Porque entonces se ha... Pero eso ha existido desde... Siempre. Ha existido, ¿no? Yo tendríamos a leer el libro de Penoch para entenderlo. ¿Qué es lo que estaba pasando? Y en Penoch nos daríamos más luz. Ya, y también el hermano de Yahshua que escribe también y cita a Enoch. Entonces, sí. Ok. Yo escuché un perfil una vez, como ejemplo, ponían la manera que se fue entre días. Ok. Ah, sí, sí, sí. Lo toman como prototipo, ¿no? Sí. Otra cuestión que se utiliza mucho es la parte donde dicen a este mismo que ves, que es llevado entre las nubes, así mismo cómo lo ves, así mismo descenderá. Entonces, es exactamente... Ok. Vamos a leerlos. Y la clave yo creo que sería, en el nivel más bajo, que es Peshad, leer. No entrar todavía al símbolo ni a la parábola. Solo leerlo en Peshad. Y solo en Peshad se puede mostrar que tenemos un problema de lectura. Para mí, en lo personal, el peor problema de todas nuestras comunidades, y déjenme decirle, aquí también tenemos ese problema, es no saber leer. Estamos mal en gramática. Otro problema es también, uno es no saber leer, el otro no saber organizar en el cerebro las frases y palabras. Por lo menos, si hacemos una pregunta aquí, ¿Yashua guardó toda la Torah? Sí o no, todos decimos, sí, él la guardó toda. Pero la Torah tiene mandamientos para la mujer. De algún amigo me dijo... Los cuales, ¿Yashua lo guardó? Un amigo me decía, verdaderamente, ¿Yashua fue hombre? Sí. Y ocupó todas sus partes que lo definían como hombre. Sí. Es meterse en un problema. Tú no tienes ningún problema porque no tienes el trasfondo cristiano. Entonces, si miramos los requisitos de un rabino, del tiempo de él... Pues la cosa es que mucha gente no lo puede sacar de su lado divino, de su forma, de verlo de un ser divino, de un ser sin mancha, de un ser... ¿Verdad? En el tiempo de él, un rabino que se para a leer la Torah en la sinagoga, tiene que estar bien establecido en su matrimonio. Dice, Pablo nos da una lista. Que sea hombre recto, que no sea borracho, que sea hombre de una sola mujer. Estamos hablando del humano. Ok. Y ahí entraba ahí en discusión y decía, entonces los que son laicos sí pueden tener varias mujeres. Vamos a ver la respuesta también. Ok. Ok. Entonces, bueno. Entonces, vamos a ver los pasajes. Y vamos de donde partió todo que es en Primera de Tesalonicenses. Y vamos a leerlo en Peshach. Pero nada más quiero que veamos. Acuérdense que estamos aquí para aprender. Y el gran problema, no voy a decir el instituto bíblico que yo estudié, pero el gran problema que había ahí, que nos tuvieron que dar a su servidor una clase dramática. Y eso nada más a mí me dice que estamos mal, mal, mal en querer leer un libro. Y el libro más difícil en toda la historia. Una de las frases que me decía un maestro, Andrés lo conoce, que también se llama Andrés, nos decía, dice, Hugo, ¿qué pasaría si en la frase donde dice Yahshua, le dice, te digo hoy mismo que estarás conmigo en el reino de los cielos? Si le ponemos una coma anterior mismo, a antes, diría, te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí más o menos me entiendo? Si digo que estarás conmigo hoy en el paraíso. En México hay una oración en el sistema electoral, dice, voto efectivo, no reelecciones. Pero una coma podía decir todo lo contrario. Sí. Ahora la pregunta es, ¿fallarían los traductores en poner comas, puntos, todo lo que es gramática? Y eso que estamos hablando en nuestra lengua, cuando el hebreo natural, cuando el que fue escrito, la Torah, los cinco libros, no tenía vocal y si era para el hebreo. Imagínense lo que no le hemos puesto al escritor. Escuchaba un rabino enseñar sobre esto y decía que toda interpretación y toda traducción de la Torah es mentira. Por exactamente esto. Porque ya se mete el pensamiento humano. Y nosotros somos terribles y podemos destruir todo. Ok, entonces vamos a ver, el primer de las adolescencias, por favor. ¿4.17? 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 Porque el mismo María con voz de mano, con voz de Zahmarajim y con Shafar, de Yahweh, descenderá desde los Shamaín y los muertos de Mashiach se levantarán primero. Bueno, luego nosotros los vivos, los que hayamos quedado, seríamos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al María en el aire y así estaremos siempre con el María. Así que tomen consuelo mutuamente con estas palabras. Ok, la palabra que me llama la atención primero, primero vamos a ver, ¿quién escribió este libro? El Raúl Saúl. Saúl. Es muy importante ver quién lo escribió, cuando se escribió toda la historia de la carta. A quién le habló, porque si lees el pasaje dice que él no va a morir. Pero él murió. Y él murió. A ver, léeme el verso 17 por favor, despacito. Léeme el verso 17, porque él tiene ahí. Ajá. Dice, entonces nosotros. Nosotros, dice, ok, hablando Pablo, dice, nosotros. Los que estemos vivos. Los que hacían que estaban vivos todavía y que cuando él iba a estar, iba a suceder eso. Y que permanezcamos, seremos arrebatados. Juntamente, juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y ahí estaremos con el Señor siempre. Ok. Eso decía Pablo y desafortunadamente para él murió. O sea, que no sucedió él. Si él estaba inspirado. Pero él murió en ese nivel, ¿no? Ahí estamos metiendo otra. Ahí ya. Otra independencia, no la puedo defender. O sea, que esto no pasó en su tiempo. Pero él decía que sí iba a pasar. Fue aplicado, pero en otro nivel. Sí, sí, sí. Pero acuérdate que estamos en el nivel más bajo. Claro. De interpretación. Hay que salirse ahorita por otro lado. Sí, es que tendemos mucho. Más aquí con el RAC y ya sabemos parte del par. Es que ya, por ejemplo, yo le digo al hermano cualquiera, la mayoría. ¿Qué es nubes? Yo me voy mejor, yo no sigo de esta clase. ¿Qué es nubes? Muchedumbre. Hebreos 11 está definiendo eso. Ajá. Muchedumbre. Ok. Eso sería. Pero acuérdense que el hermano no lo va a hacer. Entonces, el primer problema que yo encuentro en las lecturas, que Pablo, recuerda que estamos leyendo esta palabra. Pablo, hablando y inspirado por el Espíritu, dice que él también es inspiración, nubes. ¿Eh? Iba a ser, ¿qué? Arrebatado y desafortunadamente murió ya hace dos mil años y no pasa nada así. ¿Ok? O sea que eso, si lo leemos literalmente, no es verdad. Pues, no es. Ok. Y ahora más veo. Yashua hablando dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ellos se murieron. Y todavía estamos en esta tierra dando guerra. Si leemos así la escritura, hay cositas que dices, uy, ahora entiendo por qué hay mucho ateo. ¿A qué vasija les hablaba? Ajá. Ok. Otro pasaje. Vamos a leerlo. Que se toma de referencia Apocalipsis, por favor. Uno, nueve. Apocalipsis, revelaciones. Uno, nueve. Otro pasaje, por favor. ¿Te extraño el otro cuartito por el aire? Sí. Por favor, si no, usted es diferente. Sí, vierame allá. Se me hace que no se quitan más de quitarme la camisa y los zapatos. Me quiere mandar al infierno allá. Ok. Ok. ¿Qué dice? Dice yo, Juan, hermano de ustedes, con quienes comparto las pruebas, el reino y la perseverancia. ¿Qué nación se llama? Católica. Ok. La fea del ram dice yo, Yohanan, hermano de ustedes y con ustedes participé en la tribulación. ¿Participó en qué? En la tribulación. Entonces la tribulación ya pasó, señores. En el año 70, ¿no? Tendrá que tener que ver con la persecución de ellos mismos. Lo que ellos... Ok, ok. Entonces, ¿qué va a ser tribulación, pues? ¿Ok? Porque eso es un... Y son pasajes que ellos nos ponen. ¿Ok? Pero por el no saber leer... Nos falta leer a nosotros. Créanme que si nos leyéramos despacio, solo con leer. ¿Pesá? ¿Para qué nos metemos a interpretación más alta? Ahí ya tienes un pasaje que solo se le muestra al hermano. Miren, hermanito, vamos a estar antes o después de la tribulación. Porque dice aquí Juan que él ya estaba participando la tribulación. Y síguele para que entiendan el concepto que ese pasaje lo toman para la tribulación. Yo voy a tomar de arriba, por favor. Yo, Yohaná, el amado de ustedes, y con ustedes participé en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Yahshua Hamashiach. Estuve en la isla llamada Patmos por causa de la Torah, del Ojim y del testimonio de Yahshua. Ok, hay por dos cosas que te van a seguir. Por el testimonio de Yahshua y por la Torah. Por ser practicante de la Torah y por el testimonio de Yahshua. Eso te va a llevar a tribulación. Ok. Ok. Si más o menos ven que son sencillos y son solo versos, ok. No estamos leyendo todo el pasaje. ¿Son solos versos? Este, son solo versos. Y solos estamos tomándolos literal. ¿A qué reino se referiría como el testimonio? ¿Como su vida? Su sangre. Su sangre. Ok. Hoy te estaba hablando el rabino de que por su encanto de la sangre y eso. Ok. ¿Se acuerdan del rito de las dos palominos? Sí. Ok. Y el rabino lo ha explicado. Y son dos cosas siempre. Va a aparecer la Torah. Y el testimonio. Ok. Van a aparecer dos cosas. Nosotros ya leímos la historia de Sansón. Y tenían, tenían que descifrarle a Sansón dos cosas. ¿Se acuerdan? Y dijimos que la Torah tiene que ver con miel. ¿Se acuerdan? ¿Y cuál fue la otra? El león. ¿Se acuerdan? Sí. Estos dos cosas, a usted, si le llegan... Ok, se lo voy a decir. Déjenme buscar el pasaje. ¿Se acuerdan, Andrés? Que el pasaje dice, y a los que no digan a la ley y al testimonio, ¿no les qué? No les amanecí. ¿No te acuerdas dónde está? Isaias. Isaias, ¿verdad? Sí. Deja, aquí creo que lo tengo. ¿Sabes qué creo que está en Isaias? Como nueve, algo. No, no, no. Dos. Oh, sí. Isaías ocho. Pero vamos a leerlo todo. ¿Ok? Vamos a leerlo del dieciséis. Isaías capítulo ocho, verso dieciséis al veinte. ¿Listo? Por favor. Ata el testimonio. Escuchen, por favor, escuchen, por favor, porque tienen que hablar lo que ya hemos hablado de, 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 de primera tesalunas capítulo cinco. Lo que es luz, lo que es tinieblas. Dice, 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 ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Aguardaré a Yahshua que esconde su rostro de la casa de Jacob. Yo, sí, a él esperaré. He aquí, yo y los hijos que Yahshua me ha dado, estamos por señales, bueno, en este caso sería Yahweh, ¿verdad? Yahweh. Yahweh, sí. Sí, Yahweh. He aquí, yo y los hijos que Yahweh me ha dado, estamos por señales y prodigios en Israel, de parte de Yahweh, Sebaor, que mora en el monte Sion. Y cuando os digan, consultad los médiums, los adivinos, que susurran y murmuran, decir, no debe un pueblo consultar a su Elohim, acaso consultará a los muertos por los vivos, ¿le sigo? Por favor, eso es hasta el 20. A la ley, a la Torah y al testimonio, si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. Ok, no ha amanecido, en otras palabras, no hay luz, están en tinieblas. La pregunta es, ¿quién es el testimonio? Les decía de los palominos. Ok, el rito de los palominos era de que agarraban dos palominos, a uno le cortaban la cabeza, y a la otro palomino, le untaban la sangre del palomino muerto, y la dejaban libre. Y nosotros debemos de tener la sangre como testimonio del primer grupo. Y es por eso, que hago referencia siempre a un grupo que es Mateo, otro Marcos, y otro Lucas, Matiquillajo, Meir y Quileri. Ok, acuérdense que este es el primer grupo, Mateo, que tuvieron que morir todos. Ok, todo este grupo tuvo que morir. Y nosotros nos estamos saliendo de aquí para acá, para llegar a Lucas. Pero nosotros debemos tener este testimonio. Ok, porque este grupo es el único en toda la historia que tenía el testimonio de la ley. O sea, que guardaba mandamiento y creyó en Yahshua. Y no se ha levantado otro grupo en toda la historia como este. Nuestro hermano judío, el mayor, sí guarda la Torah, pero no creen en Yahshua. Nosotros como cristianos creemos en Yahshua, pero no hemos guardado la ley. Tenemos parte de... Pero si nos atrevemos a querer guardar los mandamientos, tendremos el testimonio de Yahshua y guardaremos la ley. Entonces, ¿qué pasaría? Nos estará amaneciendo, nos estará llegando la luz. Porque al reconocer esto, estamos reconociéndole la historia de Sansón. Que les platiqué. Ese grupo le respondió, descifró la adivinanza que había puesto Sansón. Y lo que le dijeron, sabes que, ah, tiene que ver con la ley, que era la miel, y la Torah, perdón, y el león, que es Yahshua porque es de la tribu de Judá. Y nosotros ya reconocimos que Yahshua es de la tribu de Judá. Creemos en él y queremos guardar mandamientos. Ok, por eso Apocalipsis habla de nuevo y volvemos a Apocalipsis 1.9, dijimos, y la vuelves a leer porque de ahí nos vamos a brincar otros pasajes. Hugo, rapidito, entonces el concepto que tiene Mateo, ¿se compara con Isaías? No sé, ¿qué pasaje le lee? ¿De la luz? Sí, le acabamos de leer. Sí, ata el testimonio a mis discípulos. A ata el testimonio a mis discípulos. A este grupo. A este grupo. Y tiene que ver con lo que estaba hablando ahorita el rap de que, es este Mateo 1, perdón, 19. Ahorita lo leemos para que te deje más claro esta idea. Porque tienen que levantarse un grupo con esto. Y que van a juzgar a las doce tribus que estaba hablando ahorita el rabino. A este grupo se le dijo. Y ustedes reinarán y juzgarán, dice el texto, pero ese rectificarán a las tribus de Israel. Bueno, está bien, está bien bonita la aplicación, ahorita, si nos da tiempo la vemos. ¿Ok? Ok, este, ¿qué dice de nuevo, por favor? Ahora sí. ¿Alguna o qué? Apocalipsis 1.9. 1.9. Dice, yo, Yohanan, hermano de ustedes y por ustedes, participé en la tribulación y en el reino, y en la perseverancia de Yeshua HaMashiach, estuvo en la isla llamada Patmos por causa de la Torah de Elohim y del testimonio de Yeshua HaMashiach. Ok, lo que vamos a ver ahí, que hubo tribulación y que Juan era que partícipe. ¿Y por qué es importante que Juan ya estaba en la tribulación? Porque ahora sí vamos a poner el Mateo 24. Y lo vamos a leer desde ese parámetro. Ok, vámonos a Mateo 24. Ok, para poner mis cosas en orden, primero es Apocalipsis 1.9 y primero es Mateo. Primero los llevé a 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 17. 17, correcto. Y después, Apocalipsis 1.9. También Isaías 8. Ajá, para que viéramos a lo de Apocalipsis, exacto. Luego los palominos están en Levítico 1. Ajá, en Levítico 1. Es un divinente ritual como el que del pacto de Abraham con Jehová. Sí, sí, sí. La idea es que tienes que ver que, por lo que preguntaron, de cuál es el testimonio que debemos de tener la sangre de Mashiach. ¿Qué tiene que ver ya el simple, ya los que se meten más ahí con el vida es qué? ¿Los que ya están con el ram, ¿qué significa sangre? La Torah dice que la vida está en la sangre. La vida está en la sangre. O sea, vivir, es más profundo, o sea, me tienes que interpretar, pero la sangre tiene que vivir, que hay que vivir como vivió Yahshua. Esa sería la sangre. No que voy a cambiar la sangre, no. Vivir como vivió Yahshua, sería la sangre, el símbolo. Por eso Cristiano dice que la sangre de Cristo cubra, ¿no? Sí. Pero es la instrucción. La instrucción, así como él vivió. Si uno la sigue, creo que si lo cubre, pero no. Sí, como dice Pablo, como dice Pablo, dice ser imitadores de mí como yo soy de Yahshua. Vivan como estoy viviendo para... Sí, sí, sí. Vamos a imitarlos, vamos a vivir como vivió él. ¿En qué? ¿En qué? Ah, en Mateo 24. Mateo 24. Ahora sí, Mateo 24, verso... El 15, ¿no? Ah, que ya el 15. ¿En cuánto era todavía? ¿Dónde estaba? El 15. ¿Cuándo? Levíticos. Levíticos, uno, uno, uno. Uno, 15. Uno, 15. Uno, 15. En adelante. A ver, ese sí fue un buen cristiano. Hugo estaba viendo que todo sistema va a tener siempre una mezcla. Y siempre va a tener relación con los Anunnakis. Ajá. Y Yahshua vino a romper ese sistema. Por tanto, al hacer sacrificio y declarar ese triunfo a través de Machia, la redención llega y hasta ahí llegan los animales. Porque la sangre es la que aprovechaban todos los Anunnakis para alimentarse. Sí. Pero Yahshua no es Anunnakis. No. Eso es lo que encuentro en todo esto relacionado. Es así que lo que estamos criticando es que los caídos Anunnakis forman todo, todo, todo. Pero llegó un momento donde este escritor que hablamos hace ocho días, Zacarías, piensa que estos fueron los dioses y que los cubrimos. Pero llegó un momento donde dice, pero ellos le temen a otro ser llamado Yahweh, que no lo conocemos. No lo conocen ellos mismos. Sí. Ya hay un escritor rapero diciendo que todas estas estructuras religiosas que tenemos desde la antigüedad hasta ahorita fue estructurada por ellos. No hay mucho trabajo ahí. No hay que meternos ahí. No, porque no, no, porque si no, se supone que la idea es hablar y orar y ver cómo vamos a ayudar al hermano a interpretar. Es decir, una cosita que estaba observando desde el punto que nos preguntamos después de rato, ¿no? En Juan, en Juan hay una prueba muy clara. Y es que si observamos las comas y los puntos, la frase es lo que dice, yo, Juan, hermano de ustedes, ¿con quiénes comparto las pruebas, coma, el reino? Entonces, si estás hablando de un reino que va a salir de aquí, ¿cómo vas a salir si está él pidiéndolo todo en un tiempo aquí en la tierra? Entonces, ¿qué reino? Ahora ya tenemos otra parte. ¿Qué es un reino? O sea, esa palabra... Entonces, el reino ya había sido establecido. El reino era el mismo. Esa era mi pregunta. ¿A qué reino se refiría? El reino está entre ustedes, ya dijo. El reino está adentro de ustedes. ¿Qué es un reino? Sencillo, sencillo. ¿Qué es un reino? Un reino. O sea, tiene el control de todo. Hay un rey. O sea, el rey estuvo con nosotros hace dos mil años. Y es meterse más. Yo me metería a las contradicciones que por qué Rabino le puso a los cuatro evangelios besuarines. Les puso el reino de los cielos. Cielos. No cielo. Cielos. Porque se dice el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ok? Y guarde un poquito enfance aquí. No me quiero salir mucho, pero para dejar claro. Los cuatro evangelios besorín. Cuando el Rabino me dijo que es el reino de los cielos. Está hablando de cuatro. ¿Ok? Ya si lo metemos al árbol de las vidas, estaríamos hablando de ¿cuántos cielos? ¿Ok? Por eso dice el pasaje de Isaías. Me parece que dice los cielos de los cielos. Isaías. ¿Ah, me dice cuántos cielos? ¡Bum, bum, bum, bum! Hay pasajes. Pero pues, ¿a qué cielo se va a ir cuando sea el rapto? A lo mejor a ese reino. Ese cielo. Ahorita vamos a ver. Guarda por ahí. Mételo ahí que a lo mejor está hablando de otros pasajes. Es que todo conecta porque, digamos, nosotros estamos queriendo entender un concepto de reino que no lo podemos ver porque no estamos ni en él. No estábamos en él. Pero Yahshua dice el reino de Shemaí se acercó. O sea, porque nosotros en la dimensión que estamos estamos en el mundo del reino de los muertos. Es un reino. Entonces, de aquí hay que ascender hacia arriba, pero ahora la escalera es Yahshua. Entonces, lo que dice aquí la escritura, y dice Juan, que Juan ya viene siendo el reino en las dos tradiciones. Ajá. Dice... Fíjense, ¿eh? Fíjense lo que dijo él. En el cual sí que dijo... Él porque tiene una idea que la meta, cuando hemos hablado, ¿por qué Juan está hasta el último? ¿Qué? Es la parte divina. Es la parte divina. Ese es un... Es que alcanzó. Pero nosotros, nuestra mente cristiana, vemos a Juan como el discípulo. No lo vemos a la meta de alcanzar. Porque si es la meta de alcanzar, entonces no veremos, ¿qué? El reino. Muerte. 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 Por eso es que es interesante que Juan es el que está hablando aquí del reino. Y Juan, por eso le conoces como el discípulo, ¿qué? Amado. ¿Cómo se llamaba el hijo del segundo nombre de Salomón? ¿Te acuerdan? Ah, sí. De donde viene... Elías. Ah, elías. Y Zaydas. ¿Qué significa? La amada. La amada. ¿Por voluntad de qué? De Yahweh, dice. Espera. A ver, ¿por qué no ven las clases? Y mira, Hugo, ya para terminar con lo que decía aquí, que el mismo Juan, 528, llega la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán mi voz. Está hablando de esta dimensión. ¿Se acuerdan de la historia que leímos de los ganarenos? Sí. Estar en sepulcros, ¿qué es? Y los vimos y los repasamos. Todo concuerda. Y es como le digo, ahorita vamos a descifrar lo que es rapto y hasta donde alcancemos. Y nos vamos a dar cuenta que si agarramos ese buen concepto, esa idea de rapto, tal vez sea recoger, traer a mis hijos dispersados, a lo mejor con una buena aplicación puede entrar en nuestro rompecabezas. ¿Se acuerdan que hablamos un poquito de rompecabezas cuando empezamos? Hay que encontrar primero la ficha, saber dónde entra la ficha. Si la podemos acomodar, tiene que concordar con otras fichas. Entonces nuestra interpretación de esta ficha, vamos a ver que tiene más sentido si la unimos con las demás. Y es un rompecabezas que vamos a unir. Ok, Mateo 24, ¿alguien que lea con voz de Arcángel? ¿24 qué? 29. Inmediatamente después de aquellos días de la tribulación. Ok, ok. Después de la tribulación. Y Pablo, perdón, Juan ya había estado, ¿qué? En la tribulación. Y surgió tribulación. Ok. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplendor. Resplendor. Y las estrellas caerán de los cielos y los poderes de los cielos serán conmovidos. Ok. Ya pasó la tribulación y ahorita vamos a entrar, ¿qué? A algunas lunas rojas. Pues ya estamos en las lunas rojas porque son cuatro. Pero es como para decirle, hermano, se me hace que estamos en la tribulación. Creo que van a hacer un historia, ¿cómo están preparando para hacerlo? ¿Qué está pasando con esta luna a nivel cristiano? Sería bueno ir a ver cómo piensan ellos. ¿No? ¿De veras? Sí. De veras. Están todos asustados, ¿no? Ok, síguele. Entonces aparecerá la señal del Ben-Hadam en los cielos. ¿Hijo de qué? Del hombre. Hijo del hombre tiene traducción, ¿verdad? Sí. Ok. Ahora, ¿quién va a venir? El hijo del hombre. El hijo del hombre. ¿Y Yahshua es hijo del hombre? ¿Y Yahshua es hijo del hombre? Porque entonces sería el texto que nos pusieron en internet con las contradicciones. Porque él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Déjenlos pensando, así como estamos. Es un artículo, ¿no? Ese es artículo, pero... Bueno, eso tiene más que ver con un hijo de hombre, no con esa parte, sino más bien con el primer Adán. Porque si nos damos cuenta, él dice, por cuanto por el primer Adán, todos pecaron, ahora menciona al hijo del hombre también, que es él. Es él mismo. Ok. No sé si estoy mal, pero... Pero eso ya había tribulación y después de la tribulación iba a venir el hijo del hombre. Exacto. Entonces el hijo del hombre a lo mejor ya vino. Con el contexto de Apocalipsis. Ahora, lo que quiero es, de con solo leer literalmente, nos podemos romper la cabeza. No hay necesidad de meterse a los demás niveles. Con eso, como dijo Richard, tenemos una plática. Lo interesante, ocupar el sistema de enseñanza del Padre. ¿Cuál es? Entonces, no sé si lo han notado, el Rabino casi ocupa ese sistema de parábolas para enseñar. No sé si lo han notado. El Rabino no les enseña literalmente, o no nos enseña literalmente. Quiero que me encuentren en un pasaje donde Yahshua enseña literalmente. No creo que haya, porque él dice que solo por parábolas les hablaba. Entonces, ¿por qué tomamos todo literal? El que no dejara ni padre, ni madre, no es digno de seguirme. Totalmente antitorásico. Totalmente antitorásico. El problema está que no hemos entendido ese concepto en el sistema. No, analicen al Rab. No, no, el Rab sí. No, analicen también al Rab, porque el Rab trae ese espíritu, trae esa forma de enseñar. Un día, vamos a la internet, les voy a decir por qué es difícil a entender a veces al Rab, fue difícil, y por qué es difícil llegar a ser un maestro Rabino, por eso llegar al título del Rabino, no cualquiera. Por ejemplo, se las voy a poner difíciles, así como yo las he analizado, por ejemplo, el símbolo del perro vendía siendo para Efraín. ¿Ustedes sí sabían eso? ¿Quién ya sabían? A ver si es cierto, si usted dice, defienda esta. No tenemos ningún problema cuando los perros llegaban con Lázaro y le lambían las llagas, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. ¿Quién se come a Jezabel? Los perros. A ver, interprétenle ahí. Y no se comió sus manos ni su cabeza. Es buena, ¿verdad? Usted se metió en un mundo donde... Pero también está la otra donde la mujer dice que... Exacto, ahí quería llegar. La mujer sirofenicia. ¿Quién dice que es sirofenicia? ¿Quién se acuerda? Ahí está otra contradicción. Pero si es un significado de aquel que no tiene Torah, es como un perro, ¿no? Ok, pero a eso voy. ¿Saben qué me dio el Rab cuando le dije una vez, ¿saben qué Rab? Yo tengo problemas, le digo. Ah, de veras, dice. Ya ven cómo habla, ¿no? A ver, dime. En todo este chilaque, a nivel... Tradúcenos uno. Claro, es el otro. El idioma está bien. ¿Dónde está la Shekinah? ¿Dónde está? La presencia divina del ser. Ah, te voy a decir una parábola esa. De Shenton, le digo. Dice que era un reino. Y que el hijo era un tremendo guatemalteco. Así, de aquellos. Y el rey se dio una necesidad de correrlo. Y la reina lloraba por su hijo día y noche, día y noche. Día y noche lloraba. Al que le dio permiso a la reina, anda, presentó por tu hijo ese. Y llegó la reina con su hija, contento, todos contentos. Y el chamaco siguió igual y hasta peor. Se enojó el rey. Y le dijo, ahora te vas tú con tu hijo. Fuera de mi rey. Y es el tiempo que los está esperando con los brazos abiertos. ¿Me respondió mi pregunta? No. El Sohar habla de esta. Porque el canistimio. Está exiliado. Ahí se ve si son de la mente de Yahweh. ¿Ok? Así es la enseñanza. Yo tengo una duda. Si el propósito de estas clases es para poder instruir a nuestros hermanos justiciados. Ajá. ¿Por qué no se agiliza? Se agiliza un poquito más la enseñanza. Porque ahí no les podemos hablar de esto. No. Por eso se les di este ejemplo de cómo es la enseñanza. Porque con Peshat estamos batallando. Ahorita con lo poquito que hemos platicado de Peshat, todos estamos bailando. Y la clave está en que todo rabino te va a contestar con una pregunta. Y ese es para despertarlos. Entonces, sí. Es para despertarlos. No para enseñarles. ¿Qué quiere ya saber? Porque ellos ya tienen la Torah adentro. Dentro. ¿Tú lo único que tienes que hacer? Es ser enseñados por Yahweh. Despertarlos. Porque el único que los va a enseñar es Él. Amén. Sí. Yo entiendo. Yo cuando a mí me miran ciertos... Gnósticos. Conocidos cristianos. No, no. Ya lo conocemos. Lo primero que hacen me dicen, siento la necesidad de orar por usted. Ajá. Pues déjeme. ¿Verdad? Siempre los ojos. Si su intención es buena, ¿verdad? Está muy bien, pero... Yo creo más que este... No sé. No quiero diferir contigo. La enseñanza es importante porque nosotros no podemos llegar sin estructura aún. Lo que se trata de enseñar aquí es una estructura avalando lo que se conoce del otro lado. Teología, apologética y tomando lo que Él dijo al principio, es necesario que conozcamos esto. Si no lo manejamos bien... No podemos decir que es la verdad, es la verdad, es la verdad, es la verdad. No, no, no estoy de acuerdo con eso. Fíjate. Ahora, lo que platicamos hace ocho días, lo de teología y esto, y la pregunta que les hice, ¿cuántos han leído toda la Biblia? Sí, la Biblia sí se lee, se lee, nada más se lee. Déjeme decirle, el ejemplo que dijo el hermano Andrés, él me da los pasajes donde están, porque él trae una estructura cristiana. ¿Cuántos libros hay en la escritura? ¿Desde qué fecha, qué fecha se escribió? Me gustaría, no sé si están de acuerdo, comprar la evidencia que pide un veredicto. ¿Le diste ese libro, Andrés? Sí. Ahí van a ver toda la estructura de la Biblia. Porque, qué preguntas sencillitas te van a salir. Así sencilla, así que... La que va a ser el Rabino, y una vez los voy a preparar. ¿Quién es Yahshua para ustedes? Ya sin cabalistas como... ¿En esencia o en...? ¿Quién es Yahshua para ustedes? En el libro. Para mí en esencia... En el libro espiritual. ¿Quién es Yahshua para ustedes? En la instrucción. En la instrucción de Dios. Y les van a... Yo como creo, y usted que piensa que es Cristo, el Hijo de Dios. ¿Quién es Yahshua para ustedes? ¿Ok? Ok, seguimos con... Hijo de hombre. Hijo de hombre. ¿Seguimos? Ok. Pero te digo, por ejemplo, cuando dice el verán, que se manifestó... ¿Cómo querías decir? Dice, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán de los cielos, y los poderes de los cielos serán conmovidos. Entonces, aparecerá la señal del Ben-Hahadam en los cielos, y todas las razas de la tierra se lamentarán, y verán al Hijo del Hombre, viniendo sobre las nubes de los cielos, con gran ejército... ¿Ahora sí salió el Hijo del Hombre? Acá. ¿Ben-Hahadam? Ben-Hahadam. No, estoy tratando de... El Hijo del Hombre, viniendo sobre las nubes de los cielos, con gran ejército y grande esplendor. Ok, ya dice de los cielos, no del cielo. Y sobre las nubes. Sí. Ok, esa es una de las formas que se va a aparecer, y va a venir por... Sí. 31. Y enviará a sus malajín, con gran sonido de shofar, y de los cuatro vientos juntarán a sus escogidos desde un extremo de los cielos hasta el otro. Ok. Aprendan la parábola de la higuera. Ok, primer pasaje, y ya la vimos en una clase, ¿verdad? En la higuera. Ah, que sigue. Aprendan de la parábola de la higuera. Cuando sus ramas están tiernas y brotan sus hojas, saben que el verano está cerca. Del mismo modo, también ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan que está cercano a la puerta. ¿Continúo? Sí, por favor. De cierto les digo, que no pasará esta raza, hasta que todas estas cosas sucedan. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y acerca de aquel día y de aquella hora nadie sabe, ni aún los malajín de los cielos, sino solamente mi haba. Y como fue, y como fue en los días de Noé, así será la venida del Ben-Ha-Adán. Porque así como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose las mujeres y dándolas a los hombres, hasta el día cuando Noé entró en el arca. Y no entendieron nada hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos. Así será también la venida del Ben-Ha-Adán. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Estén pues en guardia, porque no saben a qué hora ha de venir su marí. Pero sepan esto, que si el dueño de casa supiera a qué hora de la noche habría de venir el ladrón, se mantendría vigilando y no dejaría que su casa fuera minada. Por tanto, ustedes también estén preparados, porque a la hora que menos piensen, vendrá el Ben-Ha-Adán. ¿Quién es? Pues el siervo fiel y prudente, a quien su amo puso sobre toda su familia, para que les dé el alimento a su tiempo. Aprobado. Ok, el problema es que ese pasaje se dice diferente, la venida del Hijo del Hombre, en Marcos. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Una de las cosas que vimos, que Mateo dice que sólo el Padre... Sólo el Padre sabe. Lo vimos, ¿se acuerdan? Sólo en Mateo. En Marcos dice, ¿cómo decía? A ver si se acuerdan. Sólo lo sabe el Padre, ni el Hijo no lo sabe. Sólo el Padre. Pero ahí hace referencia que el Hijo no sabe. Y Yahshua, asumiendo que es el Hijo, no lo sabe. Y él mismo lo está diciendo. Y otra cosa, entonces la pregunta es, ¿Yashua si era Hijo, es Yahweh? ¿Es Yahweh? Como Hijo, ¿no? Ok, Padre. Hijo no. Y en... Lucas, en Gilel, dice, no hace referencia a esto. A ese grupo no le importa. ¿Se acuerdan que lo vimos? Este grupo parece que sí sabe. Léanlo. Ya lo leímos. Creo que en ese de acá hay una comparación importante con Jonás. Que describe qué pasa con lo que relaciona la historia. Sí. Por eso, sí. Sí, definitivamente esta parte tiene que ser el tercer día cuando es expulsado Jonás. Hugo, se escribe. Ok, una pregunta, en Mateo 24, 36, dice, en aquel día y hora, está refiriendo a la hora y del día de la tribulación. No, de la avenida. O de la avenida. De la avenida. De la avenida. Nadie la sabe. Ok, es que estábamos hablando de la tribulación del borde. Pero vimos, ¿se acuerdan que la historia de la higuera, pero sobre todo, ¿se acuerdan que vimos también la historia de la transfiguración? ¿Se vio con usted la historia de la transfiguración, no? Sí. Sí, del día 8 y todo, no. Es que lo vimos con las hermanas, después estábamos ahí con ellas, no. Y el 8 es muy importante. Porque no las decían el día 6. Y solo una decían el 8. No, una vez, no, dos veces. Mateo y Marcos dicen que el día 6 fue la transfiguración. Pero Lucas dice que es en el día 8. Y 8 es muy importante porque es el día de la circuncisión. ¿Cuántos hermanos tenía David? ¿O cuántos hermanos eran con David? Siete. Y el 8. Con él eran 8. Está en 1 Samuel. Esa historia está muy, muy buena, por si la quieren investigar. ¿Ok? Entonces, seguimos con otro pasaje de tribulación. Hugo, antes del pasaje, este, podríamos asumir de que no da tiempo ni hora ni día, porque se está hablando de un plano de conciencia donde no hay tiempo. Y esa dimensión no la rige tiempo ni espacio. Aquí, en esta dimensión de muerte, como dice Jair Ricci, aquí sí hay tiempo, estamos regidos a tiempo y una gravedad que nos marca y nos rige. Pero, en la conciencia no hay tiempo. Sí, pero eso no viene en la biblia. Sí, muy bueno, sí, sí, y te entiendo. Esas cronos. Ya hablaste como rabino. No, sí, 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 pero acuérdate que nuestros hermanos, esas partes... Sí, claro. Sí. Ah, entonces, ¿a cuál dimensión se refiere cuando dice que un día es como mil años? Un día, mírenme lo pondría acá, esa interpretación te lo pondría acá, que vamos a entrar, terminando el sexto día para entrar al sexto de la era adámica. O sea, cuando Yahshua viene, es eso, ¿no? Cuando vemos en el día cuarto y al tercer día, o sea, después del sexto día, pasa todo lo que pasa en el tercer día. Y les hice una sugerencia, que todo donde sale tercer día, tercer día, es interesante, va a entrar en este milenio. Tercer día. Ok, otro pasaje. Apocalipsis 16, 15. ¿Qué pregunta? Bien. Todo esto lo que acabamos de leer, no tiene que ver con la resurrección. Ok. La resurrección, ¿qué sería la resurrección? Se está tocando el tema de... El tema de... O sea, no tanto de eso, hoy mencioné algo de donaz, ¿no? Ajá. Sí. El problema es que esa palabra no está... No, 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 no está. Está registrada. O sea, vino, ay, se nos va como... ¿La resurrección no está registrada? No. ¿La resurrección no está registrada? ¿La resurrección no está en los muertos, claro? Sí. En realidad, habiendo grupos... Claro que sí, la resurrección no está en los muertos. El término, el término. El término. La transmigra. Esa sería una mejor aplicación ahí, cuando él regrese. Pero nuestro hermano no sabe esas cosas. Pero no tiene nada que ver con el esposo, ¿no? Sí. Sí tiene que ver. La vida o no. No, sí. Cuando apliquemos, teníamos que ver pasaje por pasaje para ver el día tercero. El día tercero es la boda, la unión de la mujer con el hombre, que vendría siendo la misericordia. ¿Se acuerdan de ahorita que les puse el testimonio y la ley? El testimonio sería la misericordia y la ley sería la Torah. El varón. Mujer y varón se unen y dan como fruto un hijo. ¿Ok? Y no se separarán nunca. Sí tiene que ver esa parte. Ok. El día tercero tiene que ver con muchas cosas. El día tercero se levantó Yahshua. El día tercero la boda. El día tercero salió Jonás del pez. El día tercero José, el que le interpreta a los sueños. El de la copa y el del pan. Increíblemente, porque el pan, los que comen pan, lo que tenía que ver con pan, mueren. Y por increíblemente el maná, que dice, ay, les dio maná, todos murieron. Cositas así. De Apocalipsis, ¿qué les dijeron? 16, ¿verdad? Ok, vamos a ver el círculo y es ahí donde vamos a empezar a unir todos los pasajes. Increíblemente, los pasajes que siempre me gustan verás con las clases. Ok, ¿qué dice? Dice, he aquí, vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. No sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Ok. Viene como ladrón. ¿En dónde están los pasajes que vienen como ladrón? Y es una cadenita. En los besoraz. Es una cadenita a la cual tenemos que empezar a unir todos los pasajes con los hermanos. Ok. Primero vimos que hay una salida de un grupo, que es el rapto. Pero en ese rapto se hace mención de tribulación. Ok. Y en ese, ¿qué pasa? ¿Qué vimos ahorita? Ah, viene como ladrón. Ladrón. Esos pasajes están unidos. Y viene con tiempos. Si unimos todos los pasajes de la escritura, por lo menos solo Nuevo Testamento, este, con este, con este, con esto, nos vamos a dar una mejor idea qué es lo que va a pasar. Porque hemos tenido por conocimiento que existe un nuevo pacto, ¿sí o no? Ok. Está en Hebreos. Me lo buscan, por favor. ¿Ya renovando o nuevo pacto? Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Está poniendo bueno. Ya me estoy poniendo muy cristiano. No, no, es bueno, es bueno. Al menos, este, no es por hacer de menos a los demás, hermanos, pero los que han tenido un trasfondo, nos hemos preocupado en defender esto. Y lo defendíamos a muerte. Yo lo defendía. Era mi bandera el rapto. Yo me voy, señores. Yo me voy. ¿Ok? Pero a lo mejor es una promesa, no nada más del Nuevo Testamento. A lo mejor es una promesa de hace cuatro mil quinientos años y que no se ha cumplido. A eso quiero que lleguemos. ¿Ok? A lo mejor la promesa no solamente es cuando viene Yahshua. A lo mejor la promesa tiene que ver con todo un pueblo de hace cuatro mil quinientos años. Pero si no estudiamos ese pasaje, no podemos ver los del Antiguo Testamento y ver si ese concepto y ver si a los que se los prometió hace cuatro mil quinientos años se los cumplió. Perdón, tres mil quinientos. Se los cumplió. ¿Ok? Ahora, pues, ¿qué dice? Les dije hebreos, ¿verdad? Ocho, seis. Hebreos, hebreos, perdón. Hebreos, ocho, seis. Hasta el trece. Alguien que sepa leer, para que los que me vayan internando digan, uh, mira, está enseñando en mi lección. Dice, pero ahora Yahshua celebra una liturgia tanto superior cuanto es mediador de una alianza mucho mejor fundada en promesas mejores. Ay, pero esa es católica. No, 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 también, porque me gusta la palabra que es mejor fundada. Así dice, ¿ok? Sígueme. Si la primera alianza no merecía las críticas no habría que buscar otra. Pero el ojín mismo la critica cuando dice vienen días, palabras de Yahweh, en que pactaré una alianza nueva con la casa de Israel y de Judá. ¿O con quién va a ser la la alianza? Con la casa de Israel y con las dos casas. Con la casa de... No con getiles. Con la casa de la otra con la casa del sur. ¿Ok? Solo con Judá y con Israel. Léamelo en tu versión, bro. De ese verso que se quedó. ¿Qué verso que se hace? Ocho. ¿Lo he hecho? Ocho, ocho. Ocho. Es Géminis. Las dos casas. Porque reprochándonos él dice mirad que vienen días dice Yahweh en que estableceré un pacto nuevo con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. porque no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos dice Yahweh. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días dice Yahweh ¿Después de qué? Aquellos días. Esa frasecita después de aquellos días ¿Y qué no acababa de hacer el pacto de Yahshua? Quiero que la medite usted quiero que la medite y la lea ¿A qué dice? Esta es la alianza que pactaré con la raza de Israel en esos tiempos que han de venir ¿A quién de venir? Está diciendo más claro que todos van a venir Por supuesto Yahshua ya había venido Y contesta la pregunta que hizo Días de restauración ¿No? Lo que hablábamos hace rato ¿Cómo le vamos a enseñar a alguien si ya están dentro de ellos lo que dice Dios? ¿Pondré mis leyes en su mente? ¿Quién va a enseñar entonces? Excelente pasar Yo voy a poner sus leyes La ley ya la tienen dentro Solo que hay que usar el sistema sarcástico Preguntar Hermano ¿Y por qué dice así? Solo pregúnteles Para que despierte la luz que está en ellos Y déjenme decirle Ustedes me enseñan más a mí que yo a ustedes Solo una pregunta en base a lo que se está leyendo No tenemos que ir ¡Ay hermano! Que miren los eluginos hace 7000 años que bajaron y que miren el sojar y que pum 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 Si usted llega a dominar esa parte entendería por qué el sojar habla con una flor ¿Cómo se llama la flor? ¿Qué es la rosa? ¿No? ¿No nos dice la rosa? ¿Obra la otra? Cuando empieza la Los cinco pétalos los trece pétalos ¿Qué son qué? Esos son Israel dicen ¿no? Lirio Lirio ¿Y dónde aparece en la escritura ese lirio? Cuando dice mi Salomón con tanta sabiduría se vistió como un lirio silvestre cantar del cantar del cantar Ese es Israel El cantar del cantar ¿No? El preliminares del sojar están hablando Si cuando empieza Imagínese usted nosotros dominamos mucho mejor el Nuevo Testamento A lo mejor se cumpliría lo que dicen que es el sojar A lo mejor ¿Ok? Ya me estoy emocionando me está saliendo un pentecostés Eh, sí No, ya nos podemos haber hecho ¿No? Hay que sacar de modos Levantar las manos solo Recibita Ok Y con este vamos a cerrar esta parte Dice Primera de Corintios 15 51 No, hasta ahí quería llegar Lo que quiero que veamos de que esto Ahorita nos vamos a ir a los pasajes del Antiguo Testamento 2 o 3 A ver si nos da tiempo Esto a lo mejor tiene que ver con una promesa a ese pueblo que vimos Pero una pregunta es que ya pusiste un mapa ahí y lo puedes digamos tú puedes agarrar el rompecabeza que quieras y que si el tiempo que estás poniendo ahí y a Shua de Ciense que vino ahí el tiempo de la terminación para ese pueblo que era Roma y cuando le dieron que se fue hacia el levantado ese es el levantamiento y el tiempo de él llegó un tiempo fuera de tiempo Que yo siento que fue lo que pasó con las tablas de Moisés ¿Por qué? porque primeramente le dan una ley y rompe las tablas y después las tienen que dar y ese pueblo que dieron las segundas tablas entró pero los números también dicen que vino fuera de tiempo porque así hay no es que ellos saben más que nosotros son caídos entonces a lo mejor lo que está hablando la Torah no es de hace 3500 años es unos secretos que posiblemente van a pasar todos estos eventos son pre ruedas del gigul o sea pasaron 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 y estamos entrando a la mera mera es posible es posible pero en la estructura que más adelante vamos a seguir viendo van a ver que yo me preguntaba dice ¿por qué Eliseo pide doble espíritu? ¿por qué dos? ¿por qué? ¿por qué la mujer de Canaana la mamá del profeta Samuel le da la doble porción? dos, dos, doble, doble, doble una vez le dije a la mamá oye, ahora hablé hoy entonces el Elías ese era Eliseo ya el mismo y a lo mejor como dice Yahshua si viene de nuevo Elías pero a lo mejor ya no con el nombre de Elías sino con Eliseo y si te das cuenta cuando ves a Eliseo es el que se da la pelea con todos el que se avienta los tiros buenos es Eliseo es el mero mero pero para su tomar ese doble espíritu pasó por cuatro lugares ¿se acuerdan? que dice no, que tú sabes que ya se va a llevar todo son cuatro lugares para mí que son no los he puesto pero en base al nombre de los lugares me atrevo a decir que son los cuatro vesolines cuatro anhelios ok a mí sí me emocionaste después de que miren aquí está yo le recomiendo yo le recomiendo miren mi pobre con formancia es tron la tengo y remachada y todo porque esos tres años que estuve ahí metido ahí que yo le recomiendo muy buenísimo muy buenísimo ok ok que dice primera de corintios 1551 primera de corintios 1551 aquí les digo un misterio ya revelado no todos dormiremos pero todos nosotros seremos transformados ok ahí también Pablo hace referencia que él también va a ser transformado pero los que ya más o menos sabemos de que Gugula a lo mejor saben que es un misterio y sería bueno ver más a fondo la historia que vimos de la transformación de cuerpos la vestidura la vestidura porque eso dice en el verso que dijimos anteriormente cuiden sus vestiduras muchos hay muchos pasajes saben que hace quitosa Saúl para ir a ver a la bruja sus vestiduras sus vestidos regales se puso los arrapos pero no 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 porque se tuvo que quitar su vestidura de rey tiene que ver con payo no si por no puede ser la palabra de Yahweh un buen día travestidura buena si ok vámonos a Deuteronomio por favor no pasa que ya me entiendo de lleno pero quiero que vean Deuteronomio 2863 28 28 tengo que ir por favor el regalo se nos estábamos haciendo eso como que bajó tantito el calor ¿verdad? con ustedes más afortunados pero también si me dejaron la parte del seolo ¿qué dice? listos por favor y sucederá que tal como Yahweh se deleitaba en vosotros para prosperaros y multiplicados así Yahweh se deleitará en vosotros para haceros perecer y destruirlos y seréis arrancados de la tierra en la cual entráis para poseerla ok sigue, sigue además esta dice sucederá pues que de la misma manera que Yahweh se complacía en hacerles el bien también se goza con el mal síguele porque es lo que dice no, que siga ok síguele yo sigo yo dice además Yahweh te dispersará entre todos los pueblos de un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra ok, ok conexión con ¿se vieron dónde va a ser el rapto? de un extremo al otro extremo ok sigue y ahí servirás a otros dioses de madera de piedra que ni tú ni tus padres habéis conocido ok ahí no me pasa a seguir la pregunta es el judaísmo así como se ha mantenido ¿ha adorado algo de palo? sí ¿ha sido idólatra? sí no tanto como nosotros hay una idolatría mejor no lo dijo digo que también dice que se contaminó también sí, sí pero no si no nos van a atacar pues no os digo pero pero la idea es de que mejor agarremos nuestro paquete ¿no? ok nuestra Virgencita de María todo lo que abarca ahí los ídolos ahí verdaderamente todos hemos andado ok a juda hay los rabinos que le den por su parte los que hacerte una machia pero a nosotros lo que nos corresponde es de que nosotros hemos andado ahí ok sí sígueme tantito y entre esas naciones no hallarás descanso ni habrá reposo para la planta de tu pie sino que ahí Yahweh te dará un corazón temeroso ¿escuchó? ¿concuerda con los pasajes que estábamos leyendo? sí desfallecimiento de ojos y desesperación de alma y tendrás la vida pendiente de un hilo y estarás aterrado de noche y de día y no tendrás seguridad de tu vida por la mañana dirás oh si fuera la tarde y por la tarde dirás oh si fuera la mañana por causa del espanto de tu corazón con que temerás y por lo que verán tus ojos y te hará volver ¿y te hará qué? volver ¿o qué? Yahweh a Egipto en Aves por el camino del cual yo te había dicho nunca más volverás a verlo y ahí os ofreceréis en venta como esclavos y esclavas a vuestros enemigos pero no habrá comprado el pacto del Moab dice estas son las palabras del pacto que Yahweh mandó a Moshe que hiciera con los hijos de Israel en la tierra de Moab además del pacto que él había hecho con ellos en Horeb y convocó a todo Israel y les dijo habéis visto todo lo que Yahweh hizo delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra las grandes pruebas que vieron vuestros ojos aquellas grandes señales y maravillas mire me gustaría que leyera usted todos esos pasajes ese capítulo completo hasta el 30 el 29 hasta el 30 ajá el capítulo 30 y va a ver que él va a traer a su pueblo la pregunta que quiero hacer énfasis en base vamos a ver otros pasajes ya regresó Israel como Yahweh lo va a decir más adelante ya hicieron que volviera físicamente no ok lo que le van a decir los hermanos 30 años estoy seguro es que no le hicieron caso pecaron entonces mi salvación mi restauración depende de quien de mi porque si depende de mi que me lleve de regreso estoy amolado porque nunca va a regresar porque nunca va a regresar mejor apelo a que me va a cambiar el corazón como leímos pasajes y que me va a restaurar él me va a enseñar y así podré regresar a casa pero hasta la fecha Israel no ha regresado pero entonces Hugo ese patrón que estás dando es el que le pasó a juzgar cuando se fue a Babilón se quedó realmente ahí pero dice que los va a mandar a Egipto los va a mandar a Egipto ok quiero quiero cerrar con esto vamos a ver más pasajes en la próxima clase donde Israel va a tener que regresar Israel tiene que regresar ok y que la postura del rapto tiene un contexto de que va a traer a su pueblo ok esa es más o menos la idea pero ya me están preparando para el regreso pero no serán las mismas palabras que dice dice Mashiach cuando dice y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo si si tiene que tiene que regresar tiene que tenemos que tenemos que regresar ok porque la otra cosa es de que ahorita Israel si si quisieran regresar todos los judíos usted cree que podrían regresar para empezar los límites de la tierra no son los límites que van a tomar o sea no es por ahí la idea pero la promesa es de que desde desde que Faraón tomó a Sara y le dio la tierra de Goshen por el edad cuando venga la guerra después de la guerra Israel va a tomar todo ese terreno desde Goshen hasta Río de Fuertes ahorita me habrá ser cristiano pero entonces sería la parte que dice porque todos estamos esperando lo físico pero es lo que dice también que es lo que dice y es más y dice que para poner este el templo un tiempo récord que ya están preparados hasta la vaca roja que lo tienen escuchado se enfermó ok mire la idea es y vamos a ver más pasajes la próxima clase donde el que tiene que rezar es Israel por eso ya tiene más sentido entonces volvemos también a tomar pasajes como cuando la multitud de los gentiles llegue entonces todo Israel porque los gentiles son Israel todo Israel será salvo y hay otra palabra que hay que ver que es salvo será restaurado sanado no creo que usted no se platicara lo que es la fuera de idolatría más que nada en Mateo 19 apúntenlo y vamos a ver también esa parte que significa salvación si quiere usted enseñar que significa salvación la historia del joven rico es la mejor el mejor pasaje para ver que es salvación con un contexto sencillo la historia del joven rico la historia del joven rico porque se la cuestiona y ahí le dice esa es salvación y ahí van a ver quienes son los que van a juzgar de Israel van a ver porque los primeros serán postreros quienes son esos y vamos a ver que y eso trata y eso me empieza a hablar ya de dos grupos de casas bueno vamos a orar bendito rey del universo le damos gracias padre nos permite si nos das tiempo para compreñar tu escritura sabemos que estamos parte de los conocimientos porque lo único que va a hacer a tu pueblo es tú lo único que hacemos es aquí poner atención con un mandamiento descubrir a tu palabra rey del universo permita nuestro entendimiento y sé tú morando en tus corazones en nuestras mentes sé tú guiando a todos los que estamos aquí padre en la nombre de Yahshua te pido por todas las familias aquí representadas por las mujeres que están solas padre tú nos haces énfasis en tu escritura de velar por las viudas por los huérfanos bendito rey del universo permita que se damos la capacidad para ayudarles en el nombre de Yahshua que pedimos y te damos gracias sobre todo el nombre que podamos tu arroba lo Δ no quiero bajar Gracias.